¿Cuándo todo esto pase, habremos aprendido algo? Resulta sorprendente cómo ha llegado el momento. La naturaleza tiene sus métodos para devolver el equilibrio al mundo y a la vida. En un momento en el cual China y Estados Unidos se peleaban por conseguir el poder mundial, llega un diminuto pero letal virus y derrota a los dos en tan solo un par de meses y poco más. El virus se apodera del mundo obligándonos a todos a encerrarnos en nuestra propia casa y en nuestro hogar. Desde ese momento, los grandes coches, las grandes fortunas, los yates, de lujo, incluso las armas, no tienen ningún valor. No valen para nada ante este virus terrorífico y letal. A partir de ese momento, lo único que realmente adquiere real importancia y un gran valor es la vida familiar. Y es entonces, cuando de buenas a primeras, las potencias mundiales dejan de pelearse por el poder. Ahora se pelean por otro tipo de poder muy distinto. El de controlar al maldito virus y su imparable letalidad. A partir de ahí, todo deja de tener valor. Todo pasa a un segundo plano o a un segundo lugar. Eso ya como lo queramos llamar. Desde tiempos inmemorables en la raza humana, he estado preparando sistemáticamente ejércitos. Fabricando armas potentísimas. Levantando vallas, muros, fronteras, lindes. Sin embargo, y tenemos que ser conscientes de ello, de que en parte, hemos estado supuestamente equivocados. Pues para este tipo de guerra, no hemos estado preparados. Y es que, dadas las circunstancias y a la vista de la realidad, nuestro verdadero ejército a día de hoy, ha sido, y es, el personal sanitario. Ese enorme colectivo de profesionales de la sanidad. Pues sin ello, en la primera línea de fuego, esta batalla no la estaríamos ganando. Y por el contrario, una monumental tragedia se estaría materializando. Y por consiguiente, nuestro final sería algo que nos estaría pasando. Los sanitarios han sido y se han portado como auténticos y verdaderos soldados. Incluso luchando contra la precariedad de medios. Un contrincante más añadido a la lucha contra el virus. sin embargo, sin embargo, también hay que decir que ni ellos, ni nadie estaban o estábamos preparados. la enfermedad o situaciones de esta magnitud y de esta índole no respetan muros, vallas, lindes, zonas, fronteras, ni entre buenos, ni entre malos, nada. En este tipo de batalla, las armas no sirven tan para nada. Absolutamente para nada. Ahora bien, yo a todo esto le veo una parte positiva. Y radica en que todos podemos ver en los medios y escuchar, observar como en muchas partes del mundo los animales están empezando a ocupar su hábitat natural. Ahora pasean tranquilamente por el medio urbano de cualquier ciudad. deambulan y disfrutan libremente del entorno que le habíamos arrebatado con nuestras huevos masificadas, aglomeraciones y un mundo descontrolado, un mundo que no se ocupaba de nada. Sin embargo, ahora ha dado la vuelta la tortilla. Ahora somos nosotros los que estamos confinados, enjaulados y reprimidos. Y que en parte no lo hemos buscado. También empezamos a ver, a escuchar y a observar como el mundo y la vida empiezan a recuperarse. El cielo comienza a verse más puro, más limpio, más claro. Las nubes de dióxido de carbono, esas que nosotros habíamos originado y que se habían acumulado arriba, se empiezan a disipar. Los arroyos y los ríos, los canales y los lagos, también están empezando a estar más claros. Los grandes océanos, poco a poco, se van limpiando. En general, todo el mundo está cambiando. Está empezando a respirar un aire más puro, más limpio, menos viciado para la vida en general. sin embargo, hay una parte negativa también de todo esto. Me indigna ver a diario en estos paseos que ahora podemos estar en el mundo, de esta primera fase, y que gracias a la gran mayoría, la gran mayoría que estamos disfrutando, me indigna ver y observar la gran cantidad que aún a día de hoy por lo que hemos pasado, aún quedan muchos incívicos, irresponsables, insolidarios, gente sin escrúpulos, que ni se concienciaron al principio ni lo están haciendo ahora, en este momento, tan crucial. Pues ojito, que hay que tomárselo más en serio. Esto le puede tocar a cualquiera. Esto no creo yo que, por mucho que digan que tenga que ver con edad. Si no empezamos ya, estaremos condenados a la extinción, recluidos y enjaulados por culpa de la ambición de quienes ansían el poder, dinero y posesión, y que ahora les queda grande encontrar la solución. Pues vale, avanzamos en la desescalada y ahora ya se empieza a hablar de la normalidad. Ya volvéis a la normalidad, pero yo me pregunto, ¿la normalidad de qué? Quizás la del estrés, la de las prisas, la de los grandes atascos para ir a trabajar, la de volver a coger el coche para pasear y contaminar, la de mirarse como extraño centro del núcleo familiar, la de no disponer de tiempo ni siquiera para con tus hijos poder jugar, la de tantas y tantas cosas que creíamos que estábamos haciendo correctamente o medianamente bien y que hemos estado haciendo mal. ¿Eso es la normalidad? Pues entonces mucho me temo que seguiremos estando equivocados. No habremos aprendido nada de esta experiencia brutal, nefasta y estructura para toda la humanidad. Debemos empezar de nuevo o acabaremos muy mal. Algunos de nosotros, entre los que me incluyo, posiblemente no conoceremos lo que se avecina si no nos concienciamos de la realidad. Me preocupa y me aterra el futuro de los que vienen detrás, el de nuestros hijos, nuestros nietos. Es un futuro muy incierto, oscuro y tenebroso, creo que lleno de fatalidad. ¿Esto que tenemos ahora es la herencia que le queremos dejar? Creo que no. Estoy convencido de que no. Nuestros pequeños de ahora no se merecen esto. Nuestros pequeños de ahora se merecen mucho más. Se merecen un mundo limpio de paz y de humanidad. hombres y mujeres y mujeres del mañana que vienen empujando ya. Ellos son los grandes enlabones que continuarán la cadena que es la que forma parte de la humanidad. Hay que dedicar más tiempo a lo que realmente importa, al amor, la salud y la paz, la libertad y pasar de lo superficial. El poder o el dinero puede que para algunos sea su prioridad, pero ¿de qué le sirve ahora si no lo pueden gastar? No se pueden mover, no podemos viajar, no se pueden divertir, ni tan siquiera pasear, no podemos abrazarnos, ni tocarnos, ni besar, todo aquello que antes nos hacía disfrutar. Todo eso que nos han arrebatado tan valioso y personal, algo tan auténtico, y propio, tan privado y esencial. Eso que suena tan bonito cuando lo escuchas pronunciar, eso tan sencillo y valioso y que se llama libertad. Ahora ya es demasiado tarde para la meditación y estamos inmersos en esta realidad. Solo queda reflexionar, cambiar el chiste de la vida y volver a comenzar. Así que mi mensaje es que analicemos en lo que nos hemos convertido, en nuestros propios prisioneros, en nuestros propios carceleros, de una cruel realidad. amigos, amigos, la vida seguirá su curso con nosotros o sin nosotros. Yo creo que no le hacemos mucha falta. Bueno, a la vida está. Ya estamos viendo que a la naturaleza no le somos necesarios. Ella sola sigue su camino. Ella seguirá su curso y nosotros estaremos condenados al exterminio y al fracaso. así que si no estamos ahora, si no aprendemos de esto, la vida se irá al carajo y la humanidad de hoy solo será un recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!